Hola que tal chicos, yo soy Anely, la temporada de carnaval ya se acerca y en Xochimilco no pueden faltar los chinelos así que el día de hoy en Descubre Xochitl nos encontramos con unos amigos que nos harán brincar de alegría, acompáñenos La representación del chinelo cobró importancia pues los antiguos peones tuvieron la oportunidad de satirizar a sus patrones y otros personajes célebres durante sus carnavales Es por la cercanía a Morelos que a principio de la década de los 80 se difunde la danza del brinco de chinelos en Xochimilco Tal fue el impacto que causó que esta danza se vuelve indispensable en las procesiones religiosas de la demarcación ¿Qué caracteriza a un chinelo de Xochimilco? Aquí ya se han hecho varias adaptaciones De entrada pues que en Morelos es más carnavalero y aquí en Xochimilco es un poquito más religioso Pues el estilo ya cambia porque ya manejamos ciertas distancias, ciertas coreografías Más vuelo a los trajes, quizás ya van pintados, ya llevan flores En color también porque aquí también ya manejamos más colores que quizás los tradicionales que vendrían siendo de manta Blancos con azul o negros como Tepozclán En el caso de Yautepec son hermosísimos, muy pesados Y hablando del peso, ¿cuánto más o menos puede pesar un traje? Con unos 30 kilos, como el de Yaute, es el más pesado, ¿no? Imagínate en el calor, pues está bien intenso, ¿no? Entonces aquí una brincadita con 30 kilos encima, ¿sí me hace adelgazar? Pues yo creo que sí No ha funcionado, pero yo creo que sí Bueno, y la música que solita te hace bailar y brincar Platícanos un poquito de ella Estos zones de chinelo, también son originarios del estado de Morelos Salieron en 1920 a cargo de la banda Brígido de Santa María Retomando un poquito a las tradiciones de Xochimilco Nosotros somos invitados por parte de la mayordomía del niño Este año tenemos el gusto y el honor de participar y formar su comparsa de chinelos Aquí en Xochimilco es un orgullo y un honor Si tienes ese amor y esa fe hacia el niño, créeme que es una emoción muy grande Bueno, pues yo quiero hacer un chinelo Yo espero que ustedes me ayuden, que me enseñen la brincadita y me presten un trajecito Claro que sí, ahorita lo hacemos ¡Va! Pues yo ya estoy lista, así que a aprender ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Y qué es tu traje? ¿De dónde? Mi nombre es Edwin, tengo el traje estilo Tepustlan y pues así se brinca Bueno, y ahora estamos con... Julio Rosa, soy artesano de aquí de Xochimilco y hago este tipo de trajes también Bueno, y explícanos de dónde es tu traje Yo traigo un traje estilo yautepec Que es más como que evolucionado Y ya le meten más figuras, más cosas para que se vea más vistoso Enséñame unos pasitos Claro que sí, es como si estuvieras marchando Y al momento que vas marchando mueves tus hombros En el estilo de allá, se agarra la parte de la figura de acá y la mano acá ¿Cuál es tu nombre, amigo? Octavio Miranda ¿Qué representas tú? Yo tengo un estilo de traje que se llama Tlayacapan Así empezó el chinelo con este tipo de indumentaria y con los trajes originales de manta Se le conoce como bata o domino y nuestro estilo es como que más relajiente, más carnavalero se puede decir, ¿no? El primer paso casi el original de Tlayacapan es bailar con la pareja Y normalmente se va brincando así, mira Se va haciendo este paso Izquierda, derecha, izquierda Este es el paso original de un Tlayacapan chinelo La otra forma del Tlayacapan es más suelto Por lo mismo de que necesitamos tener más movilidad Nuestro sombrero tiene que ser mucho más pequeño No pesa para poder inclinarnos, agacharnos Ah, muy bien, apuesto que no sabía nada de esto Bueno, y ahora estamos con Fernanda ¿Tú qué traje representas? Bueno, yo represento el de Xochimilco Muy bien, a ver, enséñanos un pasito Mi paso es ir trotando, pero moviendo los hombros a la vez Un derecho, un izquierdo Un derecho y un izquierdo Está más difícil Es muy fácil aprenderlo Mientras te guste, se te va a hacer muy fácil Amigos, recuerden mantener vivas nuestras tradiciones Y nos vemos próximamente en el carnaval Yo soy Anely Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Nos vemos en una próxima edición de Descubre Xochimilco Eres Iron Y Y Y Y Y Y Y Y Y